Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Profanas palabras. Pasado y presente de la Argentina y el mundo. Segundo bloque. Aquí en profanas palabras para seguir metiéndonos un poco con la historia y la actualidad de la Argentina y del mundo. Aquí tenemos con nosotros en el estudio de Radio Heterogénea a Silvia Quevedo, dirigente del Movimiento Barrios de Pie. Bienvenida Silvia, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a vos. Gracias por invitarnos y a toda la audiencia. Bueno, seguimos acá con Guille Guerra en la operación técnica de fondo. Escuchamos un clásico del pan rock argentino, Ricky Espinosa, con su Metamorfosis Adolescente. Bueno, estamos un poco aquí tratando de abordar en este programa cómo viene la situación de la coyuntura electoral en términos generales, de todo el año, un año plagado de elecciones. Y bueno, también queremos hacerlo un poco desde el punto de vista de las luchas, de los reclamos populares. Así que bueno, un poquito sobre eso quisiéramos conversar. Pero en primer lugar, que nos cuentes un poquito para que la audiencia también se ubique. El Movimiento Barrios de Pie viene de una fractura política. ¿Cómo ha quedado ahora la cuestión de nombres, los referentes nacionales, los espacios, si querés? ¿Entramos por ahí? Sí, claro, para ser breve, nosotros mantuvimos una diferencia claramente que tenía que ver hacia dónde dirigía la política de coyuntura electoral el Movimiento Libres del Sur, al cual muchos y muchas de los integrantes decidimos, después de mucho debate y después de mucha discusión, decidimos el Movimiento Barrios de Pie en su conjunto retirarse, porque aún no estábamos de acuerdo, ni además estábamos de acuerdo con la falta de posibilidad de discutir y dialogar hacia dónde llevar nuestro movimiento social. Fundamentalmente las diferencias fueron contundentes, fueron políticas, una parte bien importante en todo el país, discutimos esto y nos retiramos del movimiento. Hoy hemos construido un movimiento, también una herramienta política que es Somos, Somos se constituye en casi 22 provincias, y bueno, y nuestro movimiento social que coordina a nivel nacional con el Tridente de San Cayetano. Fundamentalmente nuestro coordinador nacional es Daniel Chucky Menéndez y Victoria Donda, que es nuestra diputada. Bien, para aclarar un poco, en todo caso, para quienes quizás tengan un poco del mapa político argentino al Movimiento Barrios de Pie y al Agrupamiento Libres del Sur, entonces estamos hablando del espacio de coordinación que establece Barrios de Pie con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, la corriente clasista y combativa, la CCC, en esto que se ha denominado el tridente de los movimientos sociales o movimientos populares, y a nivel más de estructuras políticas, entonces la referencia también de la diputada Vicky Donda. Aquí en Córdoba, vos Silvia, ya eras una referente histórica y ahora seguís siéndolo en esta cuestión de la lucha actual. ¿Cómo vienen pensando su intervención en el panorama de la elección, específicamente a nivel provincial? Y una situación compleja, ¿no? Donde fundamentalmente nosotros y nosotras como movimiento social no estamos participando por lo menos en el plano electoral provincial de ninguna lista. Fundamentalmente eso para aclarar. Sí, a nivel nacional venimos tejiendo una serie de relaciones de unidad también, porque nuestra primera premisa en este marco coyuntural electoral se traza sobre una realidad donde hay muchos argentinos y argentinas y una realidad nefasta, producto de las decisiones políticas y económicas que ha tomado el gobierno nacional de Macri, ¿no? Fundamentalmente eso nos lleva a tejer un camino, tender puentes de unidad con un conjunto de compañeros y compañeras que estamos pensando lo mismo, ¿no? Como lo piensa el movimiento Evita, como lo piensa la corriente calacista y combativa y como lo piensan también algunos compañeros y compañeras que vienen asqueados y destratados también del radicalismo, del mismo peronismo y también con sectores vinculados al kirchnerismo, ¿no? Que tienen una visión también de apelar a esta unidad que estamos necesitando en este país para que este gobierno de Mauricio Macri ya esté trazando los últimos meses en nuestro país, porque la verdad que sería nefasto y terrible para todos los argentinos y las argentinas que este presidente vuelva a renovar su mandato. Bueno, y fundamentalmente en Córdoba se presenta una coyuntura distinta, hay una coyuntura electoral donde hay algunos partidos, como hacemos por Córdoba, y después está el radicalismo dividido y la izquierda, bueno, nosotros no somos parte de ninguna lista electoral, fundamentalmente porque también creemos que no se nos dio la posibilidad de ser parte de un espacio donde poder aportar nuestra agenda social, ¿no? Fundamentalmente tiene que ver con que... O lo fundamental que tiene que preguntarse la política es por qué es que hoy nos encontramos con una realidad de 14 millones de compatriotas en la línea de pobreza. ¿Por qué todos estos 35 años de democracia cuando uno dice, bueno, estos 14 millones de compatriotas y compatriotas que hoy viven en la pobreza son producto, ¿no?, de este gobierno, producto de estos 3 años, 2 millones de pobres sumó, pero también hay que decir que durante el retorno de la democracia, de lo que muchos de nosotros tienen memoria, yo tengo 42 años, desde la Caja Pan hasta el Plan Jefes y Jefes se han sumado una cantidad de pobres importantes, siempre pareciera que la complejidad de la pobreza hay que esforzarse, hay que mirar, hay que diseñar políticas públicas siempre vinculadas al clientelismo. Bueno, la política hoy tendría que preguntarse a qué va a aportar y no solamente que seamos un eslogan de campaña y no solamente que seamos una anécdota o una visión solo cada 6 meses cuando aparecemos en la estadística, ¿no? Tendría que ser una pregunta permanente de cómo resolver esta pobreza estructural o esta situación en la que vivimos millones de compatriotas en nuestro país. Bien, estamos conversando aquí con Silvia Quevedo, dirigente provincial del Movimiento Barrios de Pie, referente también del Espacio Somos, que se ha conformado, entre otras figuras, junto con la diputada Victoria Donda. Conversando sobre la coyuntura electoral de este año en la provincia a nivel nacional. Y bueno, Silvia, en ese sentido, recién me decías, no vamos a integrar ninguna lista en Córdoba, pero ¿tienen decidido hacer algún llamamiento público o algo para votar a algún candidato en particular? ¿Dejan abierto que las bases y los militantes, digamos, de su espacio decidan en ese momento cada uno qué le parece mejor? ¿Cómo vienen trabajando eso, teniendo en cuenta esta complejidad de la situación cordobesa, no? Sí, hay que reflexionar mucho sobre el tema Córdoba, porque inclusive es una intencionalidad también del Gobierno Nacional, del Gobierno de Cambiemos y de Mauricio Macri en su cabeza, de que en cada una de las provincias que tengan algún éxito o algún logro, mostrarlo como un triunfo, ¿no? Eso también es sumamente importante lo que venimos trabajando y pensando como el principal límite es Macri, para nosotros es muy importante, pero también acercarnos a algunos candidatos o candidatas que efectivamente creemos que puedan aportar o que puedan apostar sobre la agenda social, acercarle algunas propuestas de los movimientos populares, de los movimientos sociales, para que efectivamente sea también un programa, o sea un programa también por parte de la política en este momento. también sabemos que no con todos los sectores vamos a poder acercarnos, hay sectores que son realmente, tienen una mirada muy reaccionaria, una mirada muy gorila con respecto a nosotros y a nosotras, de hecho muchos de nosotros nos hemos cruzado en algún programa con algún muchacho o alguna muchacha de estos, y nos responden con mucha agresividad, con una falta de conducta y con una falta de sensibilidad total, enojándose con nosotros cuando en realidad seríamos nosotros los que tendríamos que estar enojados, cuando tendríamos que ser nosotros los que tendríamos que repudiar estas políticas nefastas para nosotros y nosotras. Bueno, efectivamente con algunos es imposible dialogar, es imposible poder llegar a la posibilidad y que sea de ser escuchados y escuchadas, ¿no? Muchos de nosotros hemos caminado por muchísimos tiempos, la municipalidad de Córdoba actual, hemos intentado llevarle alguna propuesta a los funcionarios municipales y la verdad es que responden con tantísima inescrupusolidad o con tantísima falta de respeto para nosotros y nosotras de no siquiera pensar en ninguna sola propuesta, ¿no? No se les cae una sola idea de tratar de ver cómo revertir esta situación, porque esto también es una responsabilidad de cómo viven los vecinos y las vecinas en la ciudad de Córdoba, ¿no? Vivimos en el olvido, vivimos con un montón de situaciones, a lo cual no hay ningún tipo de apuesta desde lo social, desde la municipalidad de Córdoba. Hemos recorrido con propuestas también, hemos propuesto, así como le propusimos al gobierno provincial, una ley de economía popular, también se lo propusimos a la municipalidad, lo cual hasta el día de hoy hemos obtenido un grillito, así como, o nos miraban con una cara de sorpresa, como diciendo estos chicos de qué hablan, ¿no? Entonces la verdad es que la manera de que responde esta gente falta muchísimo para que puedan comprender cuál es la realidad. Yo creo que sí tienen una idea, tienen una idea, ya responde a una cuestión ideológica por parte de ellos. Hay con algunos otros sectores en los que podemos sentarnos y poder al menos poder discutir algunas propuestas. Pero bueno, eso también será materia de análisis, materia de reflexión de los candidatos y las candidatas que realmente lleven las propuestas de los movimientos populares, las propuestas de la agenda social, la propuesta de una sociedad en su conjunto que tiene que efectivamente encontrar respuesta por el lado de la política. Uno no puede decir en estos momentos tan complejos, tan difíciles que vive la Argentina, encontrarse en esta situación en la que te empujan varios, ¿no? De que la política no es importante, de que yo en la política no vivo, de que yo en la política no me meto. En política hay que meterse, en política hay que participar porque es la única manera que podemos revertir la situación tan terrible que vivimos, ¿no? Hay que tratar de modificarlo desde ahí, si no hay un montón de muchachos y muchachas que después deciden sobre nosotros, en el Congreso, en la legislatura, en los consejos deliberantes. Bueno, eso es fundamental para esta etapa de democracia que vivimos, donde la democracia también efectivamente tiene muchas deudas con nosotros, que es lo que recién anteriormente te describí. La deuda social de la que habla Silvia Quevedo, dirigente de Barrios de Pie aquí en Córdoba y referente también del espacio Somos, conversando en profanas palabras sobre la situación electoral y política que atraviesa la Argentina en este 2019. Estamos transmitiendo por Radio Terogenia, como siempre, desde los estudios del Centro Cultural España-Córdoba. Silvia, recién te referías a la Municipalidad de Córdoba y a la propuesta que se hizo a la provincia de Córdoba con la ley de la economía popular, que no salió, pero sí salió un programa que fue anunciado por Juan Schiaretti hace un tiempo atrás. ¿Qué mirada ha tenido Barrios de Pie respecto de esta decisión que ha tomado el gobierno provincial? ¿Cómo recibieron, digamos, la iniciativa gubernamental? ¿Si están satisfechos? ¿Bueno, si tenían otras expectativas? ¿Y cómo lo ven de cara a su implementación, digamos? Va sin prisa, pero sin pausa. Fundamentalmente nosotros tenemos un montón de expectativas. Hemos trabajado, no solamente nosotros, todos los movimientos populares, todos los compañeros y compañeras que le han puesto mucho el cuerpo, casi 200 unidades productivas. Llevaron durante todo el año pasado al frente de la legislatura lo que se realiza en cada uno de los barrios y eso requiere de una responsabilidad por parte del Estado. No es que nosotros y nosotras no propusimos cosas, ¿no? Ese es el salto cualitativo y cuantitativo que han tenido los movimientos populares. No nos quedamos solamente en el reclamo, sino que también nos predispusimos a elaborar y proponer con puño y letra, basado en la realidad que vive este sector social, al cual nosotros pertenecemos, que hay que decirlo, ¿no? Este sistema capitalista que a nosotros nos excluyó y que nos va a seguir excluyendo, no nos va a dar ningún tipo de posibilidad de poder acceder a estos trabajos formales. Pero sí nos tuvimos que inventar, ¿no? Una forma de sobrevivir y una forma de vivir. En eso hay muchísima organización, muchísima... Imagínense, no imaginate, si no existían en este ciento de organizaciones en este país, así como nosotros, como nuestro movimiento, como parroquias, como clubes deportivos, lo peor que estaría este país, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que le fuimos a proponer es el fortalecimiento de cada uno de los trabajos que nosotros realizamos, que el Estado mismo pudiera empezar a comprar los productos que nosotros vendemos, porque se hace bastante difícil ingresar a una competitividad, ¿no? En un marco de un sistema de estas características. Bueno, fundamentalmente el gobierno lo lee, ellos deciden armar un programa, un programa universal también, ¿no? No solamente un programa para los movimientos populares. Acá tenemos que hablar de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, de la economía informal, que son muchísimos, muchísimas. Lo que contempla aproximadamente los movimientos populares son más de 20.000 compañeros y compañeras, pero después hay un universo muchísimo más grande al cual el gobierno también tiene que empezar a dar respuesta. Lo importante para nosotros, me parece, que también el salto de no empezar a discutir con los gobiernos o con los estados la emergencia únicamente, sino empezar a discutir políticas públicas que vengan con una salida de fondo. Eso es sumamente importante, porque fundamentalmente para nosotros el ordenador es el laburo, el reconocimiento de las trabajadoras que llevan adelante cada uno de estos centros comunitarios, donde llevan esperanza, donde llevan amor, y donde también, hay que decirlo, ¿no? Si no fuera por ellos, muchos niños y muchas niñas hoy no tendrían la posibilidad de comer. Bueno, eso es un trabajo, ¿no? Eso no es solamente amor y solidaridad. Detrás de eso hay laburo. Bueno, efectivamente, el gobierno lo reconoce, el gobierno lo anuncia, y ahora viene lento, ¿no? Hay que decir esto también, viene lento. Los tiempos nuestros no son los mismos tiempos que tiene el gobierno, lo que tiene el Estado. La realidad se recrudeció, por lo menos en estos últimos meses. La situación es crítica. La situación es crítica no solamente con el tema laburo, ¿no? Muchos de nuestros compañeros, compañeros, vecinos y vecinas que viven de changa, bueno, eso ya ha desaparecido. La pérdida de puestos de trabajo golpeó fuertemente en los sectores que menos tienen. Y fundamentalmente hoy se vuelve a instalar la situación del hambre. Bueno, el programa viene caminando lento. Viene caminando lento, más lento de lo que nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos poder estar avanzando en una discusión un poquito más aceitada y acelerada, en tratar de corregir algunas cosas que están bien y algunas cosas que están mal. Pero seguimos ahí, trabajando, dialogando, tendiendo puentes, porque ninguno de nosotros tiene voluntad e intención de romper ningún tipo de diálogo, pero tendría que haber mayor celeridad efectivamente en una situación tan crítica como esta, porque muchos compañeros y compañeras hoy básicamente no están teniendo para comer. Entonces eso también se hace mucho más preocupante la situación y se hace mucho más grave poder sobrellevar distintas situaciones que tienen que ver con la necesidad diaria. Y es muy importante lo que nosotros hemos logrado con los compañeros y compañeras, con cada uno de estos vecinos que se comprometieron a ser parte de una organización. Esto fue un logro colectivo y donde efectivamente ese logro colectivo, más allá de lo que pensemos los dirigentes, las dirigentas sobre esto, también hay una base social que viene pidiendo respuesta. Entonces, bueno, también es necesario empezar a aceitar los canales para que eso sea efectivo. Hablabas recién, Silvia, de la situación crítica que se vive este año 2019 a nivel social y el movimiento Barrios de Pie, además de los reclamos que sostiene con el resto de organizaciones populares desde la economía popular, viene también insistiendo mucho en la cuestión de la emergencia alimentaria. ¿No es así? Sí, tal cual. Nosotros desde hace un tiempo nos propusimos cuando observamos esta situación tan crítica porque no es que la observamos desde ahora ni que se cayó un repollo, sino porque efectivamente cada uno de los niños y niñas que participaban en nuestros centros comunitarios llegaban con alguna situación bien crítica a nivel alimentario. Y uno lo podía ver de ojo porque efectivamente quienes son las que hacen este relevamiento son las coordinadoras y coordinadores de cada uno de nuestros lugares, que inclusive cada una de ellas a veces no ha terminado sus estudios ni primarios ni secundarios, pero sin embargo nos propusimos hacer este relevamiento. Un relevamiento sencillo, talla y peso. Cada uno de los niños que concurren en nuestros centros comunitarios y nos ha arrojado datos. Nos ha arrojado datos que el 47% de los niños tiene distintas variables de malnutrición. De repente nos convertimos en nutricionistas, de repente nos convertimos en psicólogos, de repente nos convertimos en trabajadores sociales. Más de 20 años que hacemos esto y esos datos los llevamos para que efectivamente se convirtiera en una ley. Y no es para que solamente recibir recursos alimentarios para paliar esta situación de hambre porque efectivamente hoy muchos de nuestros hijos si tienen distintas variables, por ejemplo, riesgo de obesidad, obesidad, es porque efectivamente están recibiendo una alimentación que no es sana, que no es saludable. Muchos tuvimos que dejar de tomar leche, muchos hijos dejaron de tomar leche, dejaron de comer carne, dejaron de comer pollo, dejaron de comer pescado y pasamos a alimentarnos con harinas, con más fideos y efectivamente eso es un problema, ¿no? Un problema que un niño hoy de dos años no tenga para tomar leche, no tenga para comer carne. Efectivamente no solamente va a tener el problema el niño, sino vamos a tener un problema como sociedad porque ese niño no va a llegar con las mismas condiciones para insertarse en la sociedad, para insertarse en el trabajo, para insertarse en una vida que le ofrezca oportunidades, ¿no? Entonces el gobierno rápidamente tendría que estar tomando este tema y este tema no solamente como una cuestión simbólica, sino efectivamente poner todos los canales del Estado para que integren, ¿no? De una manera integral poder trabajar en conjunto. El Estado mismo tendría que estar haciendo este relevamiento, el Estado mismo tendría que estar colaborando para que estos niños, para que estas niñas no estén pasando esta situación tan crítica. Lo dijimos nosotros, lo dice el UNICEF, lo dice la UCA, el 50% de los niños hoy son pobres, ¿no? Y estos datos parecieron que quedaron solamente en una estadística, en un relato de Carolina Steinle que pareciera que estuviera contando el clima, pareciera que estuviera relatando un partido de fútbol y a veces se ríen, ¿no? Estos tipos, a veces cuando cuentan estas situaciones que nosotros la vemos con muchísimo dolor, la cuentan como si fuera gracioso. Y la verdad es que ellos tendrían que estar dando una respuesta y no lo dan. Y le hicimos una propuesta de emergencia alimentaria que tendrían que estar reforzando las meriendas de los niños, reforzando los alimentos de los comedores escolares. El hambre para nosotros hoy, como herencia de este gobierno, nos deja como herencia la instalación del hambre, ¿no? Declarando la emergencia alimentaria creemos que podemos llegar a paliar por lo menos hasta que llegue el próximo gobierno que creemos que puede llegar a ser popular, ¿no? Y para eso trabajamos también muchos y muchas. Pero efectivamente se debe tomar algo, ¿no? Alguna decisión urgente. Como lo dijo en algún momento ese obrero en la misma cara del presidente, hagan algo. Hagan algo porque es muy triste lo que nosotros sostenemos a pulmón con muchísimo esfuerzo, a veces sin un mango, ¿no? Nosotros tenemos 50 centros comunitarios en Córdoba, solo 3 de ellos son asistidos por el gobierno provincial a través de asociaciones simples. El resto, casi 30 centros comunitarios están haciendo olla popular y tampoco no es porque se les ocurrió, sino porque efectivamente ya con la leche no era suficiente, entonces los vecinos juntan monedita por monedita. Algunos que son changarines, otros que son cuidacoches, de 10 pesos, comen alita y hacen comidas comunitarias. Y es muy grave que eso lo tengan que resolver un vecino o una vecina, ¿no? Y el gobierno tendría que poner todos los canales, todos los esfuerzos para que esta situación no ocurra en nuestro país ni en nuestra provincia tampoco. Estamos aquí en el estudio de Radio Terogenia conversando con Silvia Quevedo, dirigente del Movimiento Barrios de Pie, aquí en Profanas Palabras, para revisitar el pasado y el presente de la Argentina y el mundo desde una mirada crítica. Recién decías, bueno, parece a veces que no hacen nada y muchas veces el problema es que se persigue desde los sectores populares que no hacen nada porque más bien hacen para otros, ¿no? Para otros sectores. Te quería preguntar sobre esta paradoja que casi podríamos plantear respecto a una especie de anti-ley política, ¿no? Es decir, año de elecciones se supone que los gobiernos tratan de aflojar la conflictividad social, de acceder a determinados reclamos, y el macrismo parece estar con una postura muy dura con los movimientos populares, por ejemplo, desde febrero con toda esta cuestión de los reempadronamientos, de los programas, de las encuestas en ANSES por los salarios sociales complementarios. ¿Cómo están leyendo esto de que yo incluso como comunicador popular, te digo, a mí si me preguntabas en diciembre yo decía viene un año relativamente tranquilo en ese sentido y sin embargo parece que están decididos a no sé qué ya a esta altura, ¿no? Bueno, no sé si parece que cuando tuve la entrevista a Mauricio Macri con Vargas Llosa y Vargas Llosa en el marco del Congreso de la Lengua, Vargas Llosa le preguntaba si él volvía a ganar continuaría con el rumbo político y económico. No quiero ser irrespetuosa con mis compañeros de la corriente clasista y combativa pero este tipo es clasista y combativo. Digámoslo todo, digamos todo, ¿no? Acá hay... Acá no todo la estamos pasando mal. Acá hay una parte que la está pasando bárbaro que se la está llevando con palas, ¿no? Un sector chiquito que es el que apela a la timba financiera, a la especulación que son los que efectivamente se han beneficiado con esta política dirigida por el gobierno, ¿no? Bueno, efectivamente su decisión es seguir apuntalando a esos sectores y seguir profundizando este modelo de ajuste a lo que dé lugar, ¿no? Se le presentó dos millones de pobres en un año y no se le movió un pelo, ¿no? Y pareciera que nos tomara todos por idiota pero efectivamente ya la gente me parece que empieza a dar algunos... La gente y la sociedad en su conjunto empieza a dar ya pasos totalmente distintos de sentirse defraudados o defraudadas ante las promesas de la luz al final del túnel pobreza cero. Muchos de nosotros sabíamos también que este gobierno no iba a responder a los intereses populares pero en su inmensa mayoría la gente confió, creyó y tuvo esperanza. Bueno, esa esperanza la dinamitaron, ¿no? Ahora también tiene que ver con la responsabilidad de muchos dirigentes y dirigentes que tenemos que estar a la altura de este movimiento histórico, ¿no? De no ser vacilantes y de poner lo que hay que poner, ¿no? Efectivamente muchos de nosotros y nosotros los movimientos populares ni bien llegado el gobierno de Mauricio Macri lo que primero hicimos los movimientos populares más allá de nuestras diferencias e individualidades es ponernos de acuerdo y hacer esa gran marcha hace casi cuatro años atrás esa gran marcha que caminó desde de Liniere hasta Plaza de Mayo y fue contundente, ¿no? Estamos como muy solos también en esta batalla en contra de la pobreza, ¿no? Porque qué sé yo en el gobierno anterior uno veía que la CGT paraba hacía paro había movilizaciones y la verdad que hoy el componente mayoritario de cada una de estas movidas que ha debido a nivel nacional y a nivel local han sido muy grandes los movimientos populares, ¿no? Nosotros el 13 de febrero con los movimientos populares y algunos y algunos gremios que nos acompañaron en ese momento y fuimos más de 13.000 14.000 compañeros y compañeras en Córdoba, ¿no? Entonces tiene una potencia y no solamente tiene una potencia en la masividad tiene una potencia también en el reclamo y en la propuesta pública efectivamente eso también hay que llevarlo como una agenda como una agenda a la política ¿no? Porque efectivamente todos estos sectores los cuales pertenecemos nosotros que tampoco es que nosotros venimos venimos de sectores académicos ni de sectores donde no hemos aprendido que alguien nos vino y nos contó algo nosotros esta realidad y a la historia en este país la conocemos porque hemos vivido ahí porque hemos tenido la patra metida en el mismo lugar donde hemos nacido entonces algo debemos saber como para que nos escuchen y para poder opinar y para hacer propuestas también en ese marco lo que hay que armar es una alternativa política efectivamente que nos lleve a tener una representación donde efectivamente empecemos a dar caminos distintos en este país pero también teniendo en cuenta que que el marco regional también es difícil ¿no? Lula hace un año que está preso ¿no? la situación en Venezuela es crítica y un marco regional de un avance de ofensiva de la derecha digo toda esta situación general no viene de un repollo en una ofensiva por parte de ellos este discurso de la meritocracia este discurso de la individualidad colado en un sector social matemos a todos los negros y sobre eso se intenta filtrar ¿no? en una parte importante de la clase media que trazada por la inseguridad y por la falta también de una visión política en realidad quienes son los verdaderos responsables de esta desgracia ¿no? porque uno lo veo ahora por ejemplo a Mario Negri a recorrer los canales de Córdoba a recorrer como si no estuviera este hombre por una osmosis ¿no? o el mismo Ramón Mestre ¿no? efectivamente lo que hay falta de de memoria ¿no? de memoria de quienes han sido estos tipos de quién han respondido y hacia dónde van a dirigir la situación de nuestra provincia digo como algunos representantes de la política ¿no? si no todavía no lo veríamos aparecer a Carlos Saúl Menem toquemos madera apareciendo por cualquier lado o por ejemplo este siniestro de Olmedo apareciendo con Urtubey con algunos sectores ¿no? que se amparan sobre algunos discursos de esperanza de promesa y donde efectivamente hemos visto donde ellos han sido parte de un gobierno han sido parte de una clase política que ha dejado a millones sin la posibilidad de nada ellos han sido parte de esta democracia y jamás por parte de ellos hemos obtenido una mínima de autocrítica para decir bueno a ver qué posibilidades tenemos de poder revertir esta situación siempre es difícil siempre es complejo todo siempre es difícil todo siempre es complejo ¿no? pareciera que acá no se puede solucionar nada porque todo es complejo ¿no? pero entregarle los recursos de este país al Fondo Monetario Internacional entregarlos por cientos y cientos de años en nuestro país no ha sido una casualidad ha sido una respuesta ideológica seguramente por parte de algunos sectores que hoy se cuelan en la política Silvia Quevedo dirigente del movimiento Barrios de Pie de Córdoba referente del espacio político Somos aquí en Profanas Palabras conversando en este primer tramo de la entrevista sobre todo sobre la coyuntura electoral y la caliente situación social que atraviesa la Argentina escuchamos un temita desde el otro lado del charco desde España Camteca de Macao los hijos del hambre y seguimos conversando sobre mujeres economía popular y coyuntura electoral de Macao de Macao de Macao Con la mirada perdía En esos ojos de cuenca vacía Se me notan las costillas Y es que debo vivir el día a día Y tú preocupado por cómo adelgazar Pensando todo el día en esos kilitos de más Siéntate un ratito y ponte a pensar Bien cómo viven y mueren los demás Pa' poder vivir debo arriesgarme a morir Aún me queda la esperanza de poder salir de aquí Navega mis ilusiones en un frío marañil Escapar de la pobreza, por fin, por fin Pa' poder vivir debo arriesgarme a morir Aún me queda la esperanza de poder salir de aquí Navega mis ilusiones en un frío marañil Escapar de la pobreza, por fin, por fin, por fin Y si merece la pena Hay cruzar en una pantera Que van a ofregar Antes de llegar a Gibraltar Me asusta la pobreza, vete de aquí Nos quitas el trabajo y nos traes de fumar Educamos a tus hijos pa' que roben el pan El día de mañana nos vas a gobernar Y apaga el televisor y todo vuelve a ser real Las cosas que ha visto se te van a olvidar Guerra, hambre y precariedad Calla tu conciencia y déjate llevar Y es que entonces se apagan Hay todas las luzes del barrio Y la gente duerme y no piensa En los que pierden su vida diario Con la mirada perdida En esos ojos de cueca vacía Se me notan las costillas Y es que debo vivir el día a día Camteca de Macao Desde el otro lado del charco Suena desde el estado español Los hijos del hambre Y sobre el hambre y la situación social En la era macrista Estuvimos hablando aquí con Silvia Quevedo Dirigente del movimiento Barrios de Pie En una charla que se nos pasó volando Casi ya el programa entero Tenemos este tramo final Que me gustaría hablar un poquito Silvia Sobre, bueno, justamente Historia y actualidad Me gustaría meterme un cachito Con la cuestión del feminismo Que está tan en boga hoy en día Pero que también tiene parte De una historia larga Y con la cuestión De la identidad política Pero me gustaría entrar un poco Por tu recorrido Para ser breve Porque estamos en el tramo final Pero diríamos de algún modo Que el espacio de Barrios de Pie Se arma a partir de la agrupación Libres del Sur Que es un agrupamiento Que surge del riñón De lo que fue en los años 90 La corriente Patria Libre Con la cual compartimos Tantas luchas, corridas De la policía En diferentes represiones Y junto con Quebracho Y otras organizaciones Fue un intento De algún modo De poner en diálogo Esa tradición de las izquierdas De donde venían Personas como Tumini Del PRT Del Guevarismo Con el ideario Más nacional y popular Vinculado al peronismo Hoy en día Barrios de Pie Bueno, Barrios de Pie Es más un movimiento social Pero somos Vos como militante ¿Dónde te encuadrás Digamos En términos de Identificaciones Más históricas En el peronismo En la izquierda En una mezcla de eso Yo creo que Es muy difícil Hablar título personal Cuando en realidad Somos un movimiento colectivo Pero en realidad Me parece que nosotros El marco de esta ruptura Tiene que ver con que Muchos de nosotros Yo soy parte De esa organización De la histórica Corriente Nacional Patria Libre Que tengo 15 años Mis compañeros y compañeras Hoy atravesados Por esta ruptura Eran los primeros Que llegaron a mi barrio ¿No? Con sus Siempre lo digo Con sus mochilas Cargadas de amor Y efectivamente en mí En esa chica Tan adolescente Y tan pequeña Se construyó Un imaginario también ¿No? De referencia De lucha De muchos De muchos Compañeros y compañeras Muy combativos ¿No? Esa imagen revolucionaria De muchos compañeros y compañeras Empezó A colar fuerte En parte de mi identidad Esa identidad Está Esa identidad De la búsqueda Del camino De la liberación De los pueblos El camino De revertir Esta situación Tan dura Sigue estando La esencia Y ese camino Ideológico Es por el cual También Una parte de eso Importante Tiene que ver Con nuestra ruptura Nosotros volvimos A nuestro propio lugar ¿No? Entonces Tiene que ver con eso Nosotros no nos fuimos Volvimos a nuestro lugar Entonces Esto que tiene que Volver a retomar Este Esa esencia Nacional Popular Revolucionaria Fue parte De lo que nos enamoró En la esencia De esa corriente Nacional Patria Libre Con el cual Muchos de nosotros También Conformamos Ese movimiento Tan grande Que es el Movimiento Libres Del Sur Con una Con una Composición Diversa Amplia Pero también Con nuestro Camino Revolucionario ¿No? Eso se fue Perdiendo También Por esa decisión Tan pequeña De algunos Y de tener Una mirada Tan Tan cerrada Y tan sesgada A los cambios De los fenómenos Este Culturales Y sociales Que se fueron Presentando También En nuestro País ¿No? Efectivamente Los de los Movimientos Sociales Irrumpe También ¿No? Después del 2001 Con una Característica Totalmente Distinta Muchos de Nosotros Que se llamamos Nosotros Cuando éramos Más chicos Teníamos Una forma De formación Una forma De Conducción Política Donde Efectivamente Hoy Hablamos Con una Sociedad En su Conjunto Con Pibes Y Pibas Que la Política La ven De manera Distinta ¿No? Y que los Talleres De formación También Uno los Intenta Hacer De manera Didáctica Pero Nunca Dejamos De hablar De plusvalía Nunca Dejamos De hablar De lucha De clases ¿No? Intentando De qué Manera Lo vamos Diciendo Pero la Lucha De clases Sigue Existiendo Si no No tendremos Esta realidad Tan dura Como la que Vivimos Hoy Eso Es parte De mi Identidad Y es parte De mi Ideología No me lo voy A poder Sacar Nunca ¿No? Entonces Pero también Tomando Como experiencia La realidad Actual La experiencia De los movimientos Sociales La historia De nuestra sociedad Esta combinación De saberes También a nosotros Como dirigentes Y dirigentas De no pensarnos ¿No? Como los verdaderos Portadores de la palabra No tener una visión Dogmática Y los que nos hacen A mirar un poco Arriba Mirando por arriba De nuestros vecinos O vecinas Tratándole De pisar la cabeza Cuando en realidad Ellos tienen Muchísimas verdades Entonces Esto de apelar A la historia A la historia De las mujeres A la realidad De las mujeres El movimiento De mujeres A muchas mujeres Que fueron borradas De nuestra historia También es retomar Un camino De identidad Que también Habíamos perdido En ese momento Me parece que ahí Hay una combinación De muchísimas cosas ¿No? Cientos de mujeres Como Tania Tamara Urquen Como Juana Zurdú Y como muchísimas De ellas Como la misma Habita ¿No? Es parte Son parte Hay como una combinación De Personajes históricos Que hacen que uno Pueda convertirse También en la persona Que es ¿No? Porque uno no debe Dejar de pensar Que es una persona Que es un sujeto Que es un sujeto Político Y que también actúa Y que también actúa Más allá De la responsabilidad Como organización Uno cuando pisa La calle También es una persona ¿No? Una persona Con muchísima responsabilidad Y con valores Con los que debe Caminar Permanentemente No solamente Arriba de los escenarios Y de atrás De un micrófono Sino que camina Permanentemente Convencido Como debe De ser la vida ¿No? Y Silvia Ahora ¿Notás esa diferencia De esta irrupción Más fuerte Del feminismo En las calles Y en el escenario Político? Porque decís Bueno Militando Venís militando Hace dos décadas Y siempre hubo Mujeres Participando Políticamente Pero ¿Cómo lo vivís vos Este momento Del feminismo? Es Sí Es avasallador La verdad que Que para nosotras Hubo muchas mujeres Que hicieron muchísimo Incapié en esto Que Que trabajaron mucho Para eso Muchas de mis compañeras Que a veces Éramos dos o tres Para nosotras Es como mirar La realidad Donde muchas pibas Hoy Este Las ves con sus mochilas Con su pañuelo verde Pibitas de siete O ocho años Que Este Tienen una mirada Crítica Con respecto A la violencia Inclusive Nosotros Los que dicen Que somos La generación X Yo tengo 42 años ¿No? Mi hija tiene 21 años Y todo el tiempo Hablo con pibes 20 años 19 años Y la verdad Que viene Marcando Un rumbo Que para nosotros Nosotros Muchos de nuestra generación Venía Sesgado Por la dictadura militar ¿No? Entonces El abrirse El proceso De democracia También se abrió Una serie de debates Y se abrió Un montón De mujeres Que empezaron A iniciar Los caminos No solamente Afuera Sino también Adentro de nuestras Organizaciones ¿No? La toma de decisiones Las decisiones Para dentro De nuestra organización El cuidado De los hijos El cuidado De los niños Bueno Se fueron dando Una serie De 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 situaciones Y de discusiones Donde todo esto Es el resultado De muchísimo debate Y de muchísimo trabajo De las mujeres Que fueron dando No solamente Adentro de las organizaciones Sino también Para afuera Eso hay también Tiene que ver Con que hay un cambio De paradigma ¿No? Entonces Efectivamente Lo que hay hoy Es una sociedad Que se ha puesto En discusión Distintos valores ¿No? Los valores De la violencia Los valores De la libertad De la mujer Y la irrupción De las mujeres En ocupar Lugares de laburo ¿No? Lugares de laburo Aunque hasta el día De hoy También hay una brecha Bien grande Sobre lo que Cobramos las mujeres Y cobran los varones Estamos conversando Acá con Silvia Quevedo De el movimiento Barrios de Pie Del agrupamiento Somos En este programa De profanas palabras Dedicado a iniciar Un ciclo De conversaciones Con mujeres De la economía Popular Sobre la Coyuntura Electoral Estamos aquí Ya en el tramo Final Así que bueno Te agradecemos Mucho la presencia En este programa Y para finalizar Si querés agregar Decir algunas palabras Para despedirte No, está bien Me parece que ya Dije un montón Muchísimas gracias Por la buena onda Gracias por dejarme Decir todo lo que pienso Y muchas gracias Por la invitación Y nos seguimos viendo Nos seguimos viendo En las calles sobre todo Comunicación popular Desde abajo Y a la izquierda Profanas palabras Para seguir revisitando El pasado Y el presente De la Argentina Y el mundo Nos despedimos Hasta la semana que viene De la Argentina